Una evaluación muy positiva de los avances que presenta el Hospital Base de Valdivia en el proceso de acreditación realizó el Superintendente de Salud Ruiz Romero junto a la Intendenta de Prestadores de Salud María Soledad Velázquez en la visita efectuada el día 15 de mayo al Centro Asistencial de Mayor Complejidad de la Región de los Ríos. Las autoridades del organismo regulador realizaron un recorrido por diversas unidades y servicios hospitalarios para constatar en terreno los avances de este proceso que conducirá a la certificación de calidad cuyo objetivo es brindar una atención de calidad y segura a los pacientes. Nosotros estamos acá principalmente para visitar el Hospital Base de Valdivia y ver cómo han avanzado en el tema de acreditación de calidad. La acreditación de calidad, como lo dije anteriormente, es establecer que el hospital o la clínica tiene los procedimientos y protocolos definidos para asegurar una máxima seguridad y una máxima calidad a los pacientes. La autoridad sanitaria informó que en la actualidad son 8 las clínicas privadas acreditadas y 4 los hospitales públicos. El doctor Ezequiel González Cortés, el Instituto Nacional del Cáncer, San Juan de Dios y padre Alberto Hurtado los que se encuentran certificados por el Ministerio de Salud. La exigencia básica de los hospitales son que tienen que cumplir 106 características que están definidas que va desde el acceso de la persona al hospital hasta que sale de alta incluyendo en ello toda la parte de información a los pacientes de lo que le van a hacer, cuáles son los problemas, las complicaciones, chequeo preanestésico para ver si puede tener algún problema. Esos son algunos ejemplos de lo que tiene que estar toda la parte clínica, toda la parte laboratorio, toda la parte de profesionales médicos que tienen que tener las habilitaciones correspondientes, o sea, los médicos cirujanos, que sean médicos cirujanos, las enfermeras, los auxiliares, todos los profesionales de salud que forman parte de un hospital tienen que tener su título correspondiente. Cabe destacar que este es un proceso muy largo y que está recién comenzando y que aún este proceso de certificación se encuentra bajo el 2% en los hospitales acreditados y supuestamente se deben acreditar a todos.